A unos pocos kilómetros del Valle de la Luna y sus salinas hay otros indicadores de un pasado más húmedo y fértil. Estos profundos cañones fueron labrados por antiguos ríos. Las capas de ceniza del fondo del empinado cañón documentan los 20 millones de años de historia del crecimiento de los Andes. Cada capítulo está inscrito en la roca y registra la extraordinaria violencia de las erupciones del pasado, en la que enormes volúmenes de ceniza fueron lanzados a la atmósfera. Los cañones también son una fuente vital de agua y sombra. Los manantiales y los oases adyacentes han proporcionado durante milenios un suministro vital al pueblo atacameño, que tuvo que aprender a convivir con periodos de rápido cambio climático. Y también tuvo que aprender a vivir con la amenaza constante de los volcanes. La arqueología local indica que los atacameños se establecieron aquí hace unos 11.000 años. La comunidad original de Talabre se encontraba justo debajo del volcán de Lascar, el más activo de los Andes chilenos. Sotero Armella, un líder comunitario, creció en las laderas del volcán Lascar y presenció muchas erupciones antes de decidir mudarse con otros vecinos a un terreno más elevado para evitar la amenaza permanente de los flujos de lava y ceniza. La precariedad de su fuga está reflejada en la piedra, en el inmenso tamaño del flujo de lava, ahora solidificado que se asoma amenazadoramente sobre la aldea. Puede que el volcán Lascar sea uno de los más peligrosos de Chile. Solamente es uno de muchos agrupados en un ensamblaje fundido que forma los Andes. Cada volcán se alimenta del magma que se eleva desde la corteza del Pacífico, que se está fundiendo debajo. El magma enfriado forma rocas llamadas andesitas y riolitas, que actúan como el corcho de una botella de champán e impiden la liberación de gases hasta que la acumulación de presión conduce a una erupción catastrófica. Como geólogo, estoy abrumado por la vista. Es espectacular la cantidad de lava que ha bajado. Se aprecian los márgenes enfriados y la ceniza de color gris. Y también las ramificaciones de los flujos de ceniza que viajaron sobre la lava. Se ha conservado por el clima seco. En cualquier otra parte del mundo se habría erosionado. Tú estabas trabajando aquí arriba durante la erupción de 1993. ¿Cómo fue estar aquí? Bueno, en el 93, bueno, lamentable Dios, estuve al otro lado de este. Del cerro al otro lado. Llevamos los llamos, las ovejas para allá en el verano. Y esto como fue en abril, nosotros ya fuimos a buscar para bajar ya. Yo me ponía las manos ahí. Y ahí lo que caía así, no. Esto así, no. Este caía así. Pero todo el día, no pesado. Y lo que es más pesado, te cae más cerca para acá. Ya caía así, ya. Porque si te llega uno de esos, ya no. Ya no aguantá, ya. Más al sur, en la Patagonia, el clima es muy distinto. Y la vegetación más exuberante. Pero las profundas fuerzas subterráneas son las mismas. Los transbordadores costeros aún se detienen en Chaitén. Es un punto de tránsito para los pasajeros al sur. Los pocos turistas aventureros que se detienen no se quedan mucho tiempo. En mayo de 2008, el pueblo entero de Chaitén fue evacuado poco antes de resultar engullido por una ola de ceniza volcánica húmeda. Solo pocos vecinos regresaron. Entre ellos, Nicolás La Pena, que dirige una agencia de viajes local y la oficina de correos. ¿Sigues viviendo aquí después de la avalancha de barro? Las pertenencias desperdigadas son testimonio de la urgencia de la amenaza. Delatan la muerte repentina de una comunidad antes próspera. La erupción fue muy rápida. Se produjo en dos días y medio. El volcán dio entonces las primeras señales antes de entrar en erupción el jueves por la noche. Y el viernes por la mañana, cuando me desperté, había una fumarola de 15 kilómetros por encima de la ciudad. ¿Y cómo reaccionaron los vecinos? Se llevaron una gran sorpresa. Mucha gente no tenía ni idea de que había un volcán al lado del pueblo. Y provocó unos incendios increíbles, muy densos. Era un volcán bajo, no era un volcán muy alto. Estaba muy bien escondido. Se camuflaba muy bien. La mayoría de las erupciones volcánicas son fenómenos ardientes, feroces y ruidosos. Pero los volcanes también pueden ser asesinos fríos y silenciosos. Lo que ocurre es que durante una gran erupción, un enorme volumen de ceniza cubre como un manto las laderas del volcán. Luego pasan semanas y meses y toda esa ceniza se moja por las intensas lluvias y se desliza montaña abajo en forma de la ar o avalancha de barro. Y como pasó en Chaitén, entierra pueblos bajo metros de ceniza. Valle arriba, los árboles fueron víctima de los gases calientes que viajaron ladera abajo como una onda expansiva. Aquí hay una sensación de peligro real, ¿verdad? Estamos mirando el volcán. Supongo que cada vez que se viene abajo, los escombros al rojo vivo barren todo esto. Sí. Es un lugar muy peligroso porque Chaitén solo está a 10 o 12 kilómetros de la cumbre. El doctor Luis Lara es el vigilante de volcanes más deputado de Chile y lleva observando el volcán desde que despertó en 1998. Con anterioridad, la datación por radiocarbono confirma que el Chaitén llevaba más de 9.000 años sin entrar en erupción y se creía que estaba dormido. Así que esta es la ladera del volcán que se vino abajo con enormes peñascos y un montón de ceniza. Sí. El volcán sigue estando muy activo. Es una masa fundida humeante cuyos flujos piroclásticos y explosiones causan daños impactantes. La cúpula del nuevo volcán se está abriendo paso a la fuerza a través del cráter hundido del viejo volcán. El crecimiento de la gigantesca cúpula ha sido extraordinariamente veloz y por eso resulta tan peligroso. La cúpula entera se ha creado desde la última erupción en un solo año. Así que este volcán todavía no ha cumplido un año. Así es. Es asombroso. En Chile hay casi 90 volcanes activos, de los cuales 20 se consideran de alto riesgo. Y el doctor Lara tiene la poco envidiable responsabilidad de monitorizar su salud. Le preocupa lo que pueda ocurrir en el futuro. También es impresionante la cantidad de ceniza que hay atrapada en el viejo cráter. Si estas paredes se rompieran y el material se deslizara montaña abajo sería un desastre enorme, ¿verdad? Sí, es el principal problema con este tipo de volcán. Tras la erupción, el lahar, o flujo de barro, bloqueó el curso del río Blanco de Chaitén, que inundó las calles del pueblo de agua y limo. A pesar de todos los obstáculos, de la falta de electricidad y de agua corriente fiable, hay gente decidida a quedarse. El gobierno mantiene que, dada la amenaza de nuevas erupciones, lo mejor es abandonar el pueblo. Pero Nicolás no está de acuerdo. ¿Qué opinas de la sugerencia del gobierno de abandonar el pueblo y que la población se mude a otro lado? Bueno, todo el mundo tiene opiniones distintas y hay que escucharlas todas, porque cada cual tiene sus razones. Si fuera solo una inundación, si nuestro pueblo hubiera sido destruido por una inundación, volveríamos y lo arreglaríamos. Pero ha sido un volcán, un volcán muy atípico de Chile, cuyas características desconocemos, no sabemos lo que puede hacer y hay que ser precavidos. La duda es muy grande. ¿Tú qué harías, Nic? Si estuvieras en esta situación, ¿qué harías? Como geólogo es una situación muy peligrosa y solo puede ir a peor. Los laares ya han recorrido el pueblo. ¿Qué pasaría si viniera un flujo piroclástico? Claro, es muy peligroso. Si se hundiera la cúpula, ¿qué crees que pasaría aquí? No sería una escena agradable, no sería agradable en absoluto. ¿Moriría gente? Sí, es peligroso. Pero para un geólogo como Nick Iles, lo que está ocurriendo en Chaitén no es más que una pequeña parte del conjunto del inevitable viaje geológico de la Tierra. El volcán puede parecer un maléfico y destructivo montón de rocas, pero forma parte de un proceso tectónico que está creando nuevas tierras y reconfigurando nuestro planeta. Es un proceso que lleva en marcha desde el nacimiento del planeta hace miles de millones de años. Los continentes se han agrandado a costa de los océanos. El mar y la Tierra están enzarzados en una colisión eterna. Una batalla grandiosa que define el curso de la historia terrestre.